Muy buenas a todos, Pistachitos Salados. Estamos en el tercer vídeo de State of Decay, que Arpiman desde Lunir Games, y continuamos. Me acaba de dejar el hombro ahí. Bueno, tengo que ir a... joder... a ese sitio para poder ver toda la zona. Así que, he estado pensando en muchas cosas... ¿Cómo acabasteis todos en la iglesia, por lo tanto? Dios, no lo sé. A la primera se veía como el lugar para ir, ¿sabes? El fin del mundo y todo eso. Luego empezamos a escuchar acerca de lo malo que llegaba. Otras personas intentaron irla sola y acabamos... bueno, acabamos de estar aquí después de eso. ¡Gracias! ¿Quieres morir por favor? Estoy echando el higadillo Por favor un arma Un día de lujo un arma Una pistola, no No, no, no No, no, no No, no, no Una armita, un cuchillo o algo ¿Cómo? No Ah, vale Es igual que tengo ahí el mochilón ¿Dónde vas con el mochilón, pavo? No O de esos tendría que... Tendría que evitarlo, ¿no? Sí No Necesito respirar ¿Dónde has salido tú, gordico? ¿Y cómo entro? ¿Una tienda de comida? ¡Qué gran! ¿Chiquitito que es el sitio? ¡Chiquitito! Empecemos. Voy a mirar ahora. Tengo una horda en el movimiento. Tienda de armas. Me interesa muchísimo. Minimar también. Posible emplazamiento para base. Solar. Voy a mirar. Vehículo. Vehículo. No es normal. Vehículo. Vehículo. Casa. Casa. Bordazombi. Almacén. Solar. Otro vehículo. Gasolinera. Taberna. Otro vehículo. Otro vehículo. Vehículo. Lugar abandonado. No. ¿Qué pasa? Se ve como un oficina de medicina o algo. Oh, sí, el clínica del Dr. Gilroy. ¿Qué es eso? Bueno, los antibióticos para los perros no son nada diferentes que los antibióticos para las personas. Y parece que no hay nadie se rompió. Esa es una buena idea. Ok, parece que es worth checking out. Estoy tomando algo. Parece que ustedes saben lo que estás haciendo. ¿Qué dirías a nosotros? Deberías que quieras verlo. Estoy enviando a Alan y a Sam para conocerte en la clínica. ¿Alan? Sí, gracias. Fue eso. O no, déjame quedarme aquí y seguir grumbando sobre caer a ti y Ed. Punto. Vamos a ver cómo llego a ese sitio sin que me trinque la horda zombie. Vamos a ver cómo llego a ese sitio sin que me trinque la horda zombie. Amor, déjame. Estoy descarriendo a ti, cómica. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! Acabo de dejar las rodillas ahí. Acabo de dejar las rodillas. Y el loco se va a tirar en plancha por los cristales, lo estoy viendo. No, en teoría no hay zombies aquí. Ahí detrás parece que hay alguno. Necesito un arma. Necesito un arma. Pero arma de fuego no. Arma de cuerpo a cuerpo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 też no. 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 ¡Suscríbete! Hay algo en la puerta. Estoy listo. Hacemos esto tranquilo. El plato está casi lleno. ¡Gracias! 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 ¡Lleva el camino! ¿Qué está mal? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora tengo que llevarles todo el camino a... ...a la base. A oscuras. Y con una horda viviendo. Estaba en un avión en Londres hoy. He salvado por meses para pagar el viaje. He conocido a este hombre en línea. ¡Sé, sé, sé! ¡Es corno como... ¡Suscríbete! En todos modos... Estaba volviendo por ahí y visitarlo. Ver si quizás Londres fuera el tipo de lugar que pudiera vivir. ¿Sabes que nadie tiene armas ahí? No me imagino cuánto peor cosas son para él. No puedo imaginar cuánto peor cosas son para él. ¡No! Mis compañeros son unos mazorcos... ...interesantes. ¡No! 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 ¿Cómo se está? ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste desde aquí? ¡Gracias! ¡Lo conseguiste desde aquí! Eso es el tipo de mierda que me gusta ver. Ahí vas, no te digas que nunca te daba nada. ¿Qué tienes? Oh, sabes, cosas. No tienes analgésicos para mí, ña ña. Café filtrado con tripas de zombies. ¿Cómo me estás contando? No, 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 no. No. No, no, no. 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 Vale, ahora creo que tengo una pistola con silenciador Y 16 balicas Guapas curas, yo aquí no hago, no pinto nada Solar Podría ir aquí a echar un vistazo Uy, wow, plagas, aulladores Joder con el mapita Mira que hay otra ciudad Esta será la próxima localización, seguro Dios santo Guapas chicos, chiquiticos Aquí hay otra plaga, aulladores Vamos a visitar ese sitio Deja que se encargue otra persona ¿Qué? Agüita la sensibilidad del ratón A las pistolas que le den He venido a ayudar al correcto Mira un zombie por detrás, mira un zombie por detrás ¿Qué? 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 He, mirada, puedo ponerle un... Bien, esté listo en un momento ¡Están dentro! Ahora lo veo, premo. Lo habré se ha bloqueado, ¿por qué? Ok, parece que no zombies están cerca. No, 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 no. ¿Dónde está el monger este de aquí? Ahí va, ahí va, ahí va. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. No, 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 no. Esto está lleno de zombies. No me tenía que haber metido allí. Me mata. Voy a perder a Ruger. Voy a ir a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Podré descansar hasta que sea de día. Es que hacia oscuras no veo un cojón. Además, supongo que sobando me curaré. Voy a ir a la iglesia. El asesor... Voy a dormir. ¡Quiero dormir! Hey, ¿cómo estás? Hella. Ya no puedo curarme Mira, acabo de cambiar de personaje a lo duro Pero los objetos cambian Bueno, tampoco es una molestia gorda que digamos Tiene un hacha Porra y un fusil Maya Torres A ver, la misión es la secundaria No puedo, o sea, la he fallado El siguiente objetivo es este Estoy loco el pavo este Bueno, lo dejamos aquí Continuamos en el siguiente vídeo Hasta ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video